Mira a Brown Brown, ven Brown Brown Ahora no puedo casar, mamá Ahora no puedo casar Ahora no puedo casar Mamá, ahora no puedo casar No puedo casar No puedo casar, ven, cabina Bien Llama a Brown Tira la pelota Raúl, suelta Suelta muy bien ¿Qué pasa, Rubén? Es que hay pincho aquí, ¿no? Hay piedras, ¿no? Oye, ¿y habrá tortugas? La tortuga Brown, la pelota ¡Gracias!